Luz y la luz Entonces nosotros sentimos que cuando el bailarín está haciendo su trabajo Tiene que emanar una luz o una fuerza Para que interprete algo, para que transmita algo La danza es una oportunidad de desarrollar en la gente Realmente esa parte que se conoce como alma Pensamos que es una puerta hacia el alma de cada persona Mediante el movimiento dancístico El hecho de tener una buena técnica no te convierte en un artista Pero si eres un artista y tienes algo que decir Pues encuentras tu propia manera de decirlo O tu propia técnica No es copiando técnicas como se logra un artista Es desarrollando una técnica en un laboratorio Si tenemos algo que decir Si no hay nada que decir La técnica no sirve de nada Que el bailarín no sea como tal un bailarín en el escenario Sino que se convierta en un intérprete Que lo que esté haciendo surja realmente de sus sentimientos Y de sus emociones Somos un proyecto en formación Está el grupo de danza en formación Grupo de danza IGNE Serán bienvenidos Gracias por ver el video Nosotros somos las estrellas que cantan Gracias por ver el video Gracias por ver el video